Soy tu amante corazón, quien te llena de pasión quien te entrega la alma entera, quien aumenta tu calor Soy tu amante corazón, el que vive por tu amor El que está donde tú quieras, sin motivos ni razón Borra las penas, olvida el dolor, yo quiero verte siempre feliz Te quiero bien, te amo mi amor, soy tu amante corazón Borra las penas, olvida el dolor, yo quiero verte siempre feliz Te quiero bien, te amo mi amor, soy tu amante corazón Soy tu amante corazón El que vive por tu amor El que está donde tú quieras, sin motivos ni razón Borra las penas, olvida el dolor, yo quiero verte siempre feliz Te quiero bien, te amo mi amor, soy tu amante corazón Borra las penas, olvida el dolor, yo quiero verte siempre feliz Te quiero bien, te amo mi amor, soy tu amante corazón Tus amantes Tus amantes No, no puedo negar Que no aguanto más, estoy extrañando Si, digo la verdad, aquí ya me ves, te sigo llorando Hoy, te pido perdón, si culpable soy, de que tú te fueras No, ya no sé qué hacer Tienes que volver Antes que me muera, antes que me muera Como duele el corazón Cuando hasta el alma se entrega Cuando hasta el alma se entrega Te extraño tanto mi amor Te estoy pidiendo que vuelvas Como duele el corazón Cuando hasta el alma se entrega Te extraño tanto mi amor Te extraño tanto mi amor Te estoy pidiendo que vuelvas No, no puedo negar Que no aguanto más Que no aguanto más, estoy extrañando Si, digo la verdad, aquí ya me ves Te sigo llorando Te sigo llorando Hoy, te pido perdón Si, culpable soy, de que tú te fueras No, ya no sé qué hacer Tienes que volver Antes que me muera Antes que me muera Antes que me muera Como duele el corazón Cuando hasta el alma se entrega Te extraño tanto mi amor Te estoy pidiendo que vuelvas Como duele el corazón Cuando hasta el alma se entrega Te extraño tanto mi amor Te estoy pidiendo que vuelvas Te extraño tanto mi amor 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 Ya salió del palenque, bellaqueando de costaditos Aquel saindo mala cara, que lo apodaban el grillito La gente aplaudió el jinete, por sacarle el invicto Al famoso mala cara, que lo apodaban el grillito La gente aplaudió el jinete 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 Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me da, que tú buscas alguien que sea fiel Yo no soy de una sola mujer Te comprendo, tú no eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Mil mujeres, mil mujeres, pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote, me dicen el coyote, que duermo entre las flores cuando me siento cansado Y sé que me dicen el coyote, que me dicen el coyote, que me dicen el coyote, que vive en los escenarios, aunque me vean sonriendo de dolores, estoy ahogando Tus amantes Te comprendo Tú no eres la primera, tú no eres la primera que se va, que tú no eres la primera que se va, hace tiempo que soy amigo de la soledad Mil mujeres, mil mujeres, mil mujeres, pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote, porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y sé que me persiguen para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme, ya me fui para otro lado Me dicen el coyote, porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote, que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriendo de dolores, estoy ahogando Ella apenas es una niña Y no sé lo que le pasa Aún no ha cumplido los quince Y se siente ilusionada Yo no sé lo que me ha visto Que de mí está enamorada Yo nunca le he dicho nada No la he mirado a los ojos Ella dice que soy todo Que después de mí no hay nada Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Dice que soy tonto porque estoy pendiente De comentarios que inventa la gente Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia aunque sea un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Tus amantes Me invitan Ir a su casa O a pasear por todos lados Con su pintura Ella ha manchado mi camisa Son estrategias pa' que mi casa se enoje Yo la perdono porque si no sentí linda Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia aunque sea un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia aunque sea un instante Pa' tener conmigo el más bello romance Música 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 Agarrar cabresto corto y castigar en el anca Vamos a ver si esa potranca es venganca como dice Me voy a castigar la cara, la paleta y las berija Le llenaré hasta el fogote el cuerpo de cicatrices Música 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 No uso tirador de lona ni lanzo ramaleado Y por ser del litoral le acuno en un zapucay Al chamamén zapateado Déjame tranquilo Pancho, no molestes te lo ruego Que si te pego un puntazo Vas a salir a los altos como rengo en tiroteo Música 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 Tus amantes Música 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 Cariño Ayer que nos encontramos Después de tantos inviernos sentí ganas de llorar Extraño Te quiero con toda el alma Y el amor que estoy sintiendo Y el amor que estoy sintiendo Es un amor de verdad Música Se perdió Música Lo dulce de tu mirada Mi sonrisa enamorada Mi sonrisa enamorada Mi sonrisa enamorada Que tanto amor me brindó Música 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 Como duele este fracaso Ya no estás entre mis brazos Y tanto que te quiero yo Como no voy a llorar Como no voy a llorar Si no quise hacerte daño Pero los meses, los años Nos van distanciando más Como no voy a llorar Como no voy a llorar Si no tengo tu cariño Y fui yo quien más te quiso Como no voy a llorar Música 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 Se perdió Música Lo dulce de tu mirada Mi sonrisa enamorada Que tanto amor me brindó Música Música Que pasó Música Como duele este fracaso Música 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 Ay, ahora que te vas No te importa No te importa nada más Me dejaste de querer Si lo nuestro terminó Me dijiste bien clarito Ayer cuando te llamé Ay, me dejaste tirado Triste, solo, abandonado Sufriendo por nuestro amor Sufriendo por nuestro amor Pero el tiempo va a pasar Y no pienses regresar Voy a olvidarme de ti Ojalá te vaya bien Ya no te quiero ver más No pienses regresar Me partiste el corazón Y por este gran dolor Y por este gran dolor Algún día vas a pagar Ojalá te vaya bien Ya no te quiero ver más No pienses regresar Me partiste el corazón Y por este gran dolor Algún día vas a pagar Música Tus amantes Música Ay, ahora que te vas No te importa nada más Me dejaste de querer Si lo nuestro terminó Me dijiste bien clarito Ayer cuando te llamé Ay, me dejaste tirado Triste, solo, abandonado Sufriendo por nuestro amor Sufriendo por nuestro amor Pero el tiempo va a pasar Y no pienses regresar Voy a olvidarme de ti Ojalá te vaya bien Ya no te quiero ver más No pienses regresar Me partiste el corazón Y por este gran dolor Algún día vas a pagar Ojalá te vaya bien Ya no te quiero ver más No pienses regresar Me partiste el corazón Y por este gran dolor Algún día vas a pagar Música Y por este gran dolor Música Música Oh, bailanta misionera De mi suelo litoral Con cordeones y guitarras Hoy te quiero recordar Jamás yo podré olvidar Momentos que allí pasé Oh, bailanta misionera Aquí va mi chamamé Aquí va mi chamamé Oh, bailanta misionera Música 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 Yo tenía un corazón de papel Música 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 Cuiste reina de mi corazón Música Tu bien sabes que no estoy mintiendo La corona, ya se te acabo Y ahora quieres que te ame de nuevo Y hoy que vuelves en busca de amor Y aunque quieras yo amarte no puedo Porque aquel corazón de papel Ya no está, se lo ha llevado el viento Porque aquel corazón de papel Ya no está, se lo ha llevado el viento Y ahora quieres que te ame de nuevo Bello suelo correntino Hoy te nombro en la ocasión Con guitarra y acordeón Aquí vas de mi chamamé La belleza de tu suelo jamás lo podré olvidar Corrientes provincia gaucha de mi lindo litoral Que te ame de nuevo Que te ame de nuevo Y ahora quieres que te ame de nuevo Música Música